DTB Amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Este es mi programa Sentido Común por DTB. Es un hecho monumental, visible, absolutamente notorio para todo el país, que el grueso de los acontecimientos políticos tendrán su escenario decisivo en el Estado Táchira. Y por supuesto Caracas será la ciudad que inclinará la balanza al final de un proceso de inevitable sustitución del poder de la CLAC, que la camarilla esta de narcos y de asesinos títeres del gobierno cubano que usurpa el poder en Venezuela. ¿Por qué Táchira? Por la sencilla razón de que allí el gobierno ha desplegado toda su capacidad represiva y no logra doblegar el pueblo del Táchira. Por la sencilla razón que en la gran tradición de lucha al Táchira se le ha hecho sufrir en varios años la peor de las situaciones, solo comparable a un país sometido a una guerra. El Táchira, mis amigos, cuenta con una clase política culta, con un alto nivel de profesionalización de su población joven, que por cierto no se la deben a este gobierno, que hoy fenece o que está feneciendo, sino a la tradición democrática que hizo del Táchira un bastión de la cultura política, de la militancia, de la preparación de gente apta para la dirección del Estado venezolano. En el Táchira hay una vanguardia que no se va a dejar aplastar por el gobierno. Surgen como hongos de todas partes los grupos que defienden la barricada. Entonces, ¿qué hizo el gobierno para tratar de doblegar ese espíritu indomable de los táchirenses? Se hizo auxiliar con todos los demás poderes, además del militar que está ocupando el Estado Táchira y particularmente San Cristóbal, se hizo ayudar por el poder judicial o la cosa esa que llaman Tribunal Supremo y mandaron preso al alcalde que apenas tenía cuatro meses. Pero no bastaba con poner al alcalde preso. Había que sentar el precedente que había que sustituirlo según las normas de la payasada electoral tradicional presidida por ese enido de cigüices del gobierno por ese organismo de estafadores que se llama el CNE. Entonces, hicieron su enjuague poner preso al alcalde, juzgarlo en tiempo récord de un año de prisión y llamar a elecciones rápidamente para finales, para tercera, cuarta semana de mayo. Pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? Un marco político de estupidez política de nuestra gente, de nuestra oposición alcahuete que siguiera detrás del gobierno haciéndole la segunda para entonces ir a un proceso electoral absolutamente inicuo, absolutamente ilegal, absolutamente bastardo. porque se trata de sustituir el alcalde legítimo que había allí, electo hace apenas cuatro meses y en plenitud de funciones. Pero el señor Maduro tenía que practicar su autoritarismo haciéndole saber al país que aquel, el alcalde Ceballo, que osó en el Palacio de Miraflores apenas criticarle su gestión de gobierno y las trapacerías de este régimen se vio amenazado tú y yo tenemos una cuenta pendiente, le dijo el ítere cubano este Maduro. Y bueno, y cumplió su palabra, lo destituyó. ¿Y qué hace la MUD? rápidamente se adapta al nuevo calendario electoral también en Valencia con el alcalde de San Diego destituido de forma inmoral e ilegal por el gobierno porque se niega, se negaban a reprimir a sus pobladores, a sus ciudadanos allí y entonces vemos cómo esa MUD rápidamente empieza a maniobrar proponiendo inicialmente unas primarias y que para decidir quién sustituiría a los alcaldes. ¿Por qué sólo son capaces de infamias? ¿Por qué sólo son capaces de ideas derrotistas? ¿Por qué jamás se levantan contra el atropello y la indignidad de ver despojada una ciudad de su autoridad legítima? ¿Por qué no ensayaron alguna vez de preguntarle a los de San Cristóbal a los tachirense si aceptaban esa espuria medida de destituir y de ponerle preso a ese alcalde? ¿No? Fueron rápidamente y han convencido al alcalde de San Cristóbal y al alcalde de ¿cómo se llama? de San Diego de poner ellos los candidatos. Y bueno, esta gente puso allí a sus esposas y entonces los tachirense y la gente de San Diego es obligada a ir a votar por las esposas de los que están presos. Cuando la definición del Estado Táchira debería ser aquí no hay elecciones porque nuestro alcalde está preso y parece que eso ha ganado terreno esa posición. Pero claro con el lado débil de que el propio alcalde desde la prisión que es muy mala consejera por cierto para tener lucidez le pide a la gente de San Cristóbal que voten por su mujer. Y está dividida la opinión. El Estado Táchira va a conocer en las próximas semanas una definición importante. ¿Qué es lo que quieren los tachirenses? ¿Aceptar un nuevo ultimátum, un nuevo atropello del gobierno y aceptar esas elecciones espurias, ilegales, absolutamente atropellantes de la voluntad popular? ¿O el gobierno y la MUT se van al demonio con el CNE porque la población de San Cristóbal decida que allí no habrá elecciones? Eso es lo que tienen que decidir los tachirenses. Pero no es solo, no se engañen, no es solo la elección de un alcalde, es toda la política nacional que se concentra allí. Si ellos son capaces de imponernos mediante el terror, mediante la intimidación, esas elecciones habríamos perdido una batalla. Pero cuidado, como cualquier fraude del gobierno o cualquier paso en falso que den en este proceso de aquellas elecciones, es el condimento que falta para que el pueblo tachirense encabece la insurrección nacional que comenzará en Táchira. Mejor dicho, ya empezó el 5 de abril, el 5 de febrero, el 6 de febrero. No empezó en Caracas el 10 o 12, no, empezó en el Táchira. Y del Táchira puede volver a dársele el tono de una nueva nota, de un nuevo auge de ese proceso de redención nacional. Lo que se discute en las elecciones del Táchira es ¿para dónde va el país? Si tras el autoritarismo de la dictadura del régimen de títeres cubanos o detrás de los intereses del pueblo todo de Venezuela que tiene en el Estado Táchira, en los pobladores del Táchira, en la vanguardia de las barricadas del Táchira, el mejor ejemplo del pueblo indómito que se niega a aceptar las reglas de juego de este gobierno de malandros, de ladrones y de asesinos. Les habló Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común por DTV.